Toda la semana, yeah Toda la semana, mana Why don't you come close up, baby Grab a drink y let's get wasted How you like me, yeah Well, here I am Siéntate, tenemos algo que hablar Recuerda saber, jugando al parque Y en un 2x3 nos tocamos los pies Susúrate a mi oído, todo suena prohibido Pero tiene sentido, ya me entregan los fríos Cuando quieras volver a verme Tú no tienes que convencerme Solo manda un texto, que no me digas sexy Que yo pase por ti de una vez Cause you know you got me crazy Cuando quieras volver a verme Tú no tienes que convencerme Solo manda un texto, que no me digas sexy Que yo pase por ti de una vez Cause you know you got me crazy Llegó la hora, topa esta ropa Donde lo hacemos que nadie nos pega Corazón la te bombea, bombea Tu piel caliente como chimenea, yeah Vamos a hacerlo hasta mañana Toda la semana Hasta quitarnos todas las ganas Toda la semana Toda la semana Toda la semana Toda la semana, mana Toda la semana Toda la semana, baby, con Dani Cuando quieras volver a verme Tú no tienes que convencerme Solo manda un texto, que no me digas sexy Que yo pase por ti de una vez Cause you know you got me crazy Ven y bailemos así bien lento Tu sudor, todo sobre mi cuerpo Estoy sediento a todo tu movimiento Dale, sigue en el tiempo Como me trataste tanto Cuando quieras volver a verme Tú no tienes que convencerme Solo manda un texto, que no me digas sexy Que yo pase por ti de una vez Cause you know you got me crazy Transbeat, or beat Vos sabes que lo sabes Vos sabes que lo sabes Das ni reina Yeah inhos